Señoras y señores, muchísimas gracias por seguir en sintonía con el Super Show a través de Super Canal Caribe, la señal que nos une. Y el día de hoy vamos a conversar un poquito con nuestro gran amigo, este gran exponente del género urbano llamado reggaetón. Y él es La Furia, para quien pedimos un fuerte aplauso. Furia, ¿cómo te sientes, mi hermano? Bien, gracias a Dios, muchos gustos de invitarme a tu programa, el Super Show. Así es, así es, Furia. Furia, cuéntame algo, ¿cómo comenzaste en esto del género urbano? Pues fue un, cuando tenía como 13 o 14 años, tú sabes, en Puerto Rico, pues en el caserío Río Piedra de Mayagüez, un saludo allá a mi gente de Puerto Rico, que él vino y me llamó, me dijo, tírame una canción ahí a ver si tú entonas, ¿entiendes? A ver si entonas. A ver si entonas, y le tiré una ahí de bebidraste y gringo el tiempo de los 90, para el tiempo que ellos estaban ahí. El tiempo de los playeros y eso. Tú sabes, el tiempo que empezaron. Sí. Entonces, pues, pan, me dio una canción y yo empecé a leerla, a leerla, tú sabes, a ver si me la memorizaba, pero me fui a un viaje y no pude hacer el mistake que ellos estaban haciendo para ese tiempo. Wow, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Entonces, Furia, cuéntame algo, ¿tienes una producción terminada o estás trabajando todavía en eso? Como decir, tengo muchos temas en YouTube, más de siete o ocho temas. Ayer terminé uno, uno nuevo que lo voy a tirar pronto. Tengo otro que también no lo he tirado. Casi en mente tengo mi álbum completo, pero no he tirado nada al mercado. Estoy esperando que, como decir, la oportunidad para tirarlo. Ya, wow, entiendo. Ok, algún productor quiere invertir en ti también, Furia, ¿verdad que sí? Sí, se puede, tú sabes, hacer. Porque hay talento, hay talento. Se puede hacer oferta, cualquier oferta que quiera, cualquier persona, ya tú sabes, puede comunicarse con él, con Max, a costa, es más duro, tú sabes, no hay más nada que hablar. Ya, señores, esta es la furia. Furia, cuéntame algo, ¿en qué te inspiras cuando escribes estas canciones? Me inspiro en mi vida y en la discoteca. O sea, que lo tuyo es para el bailoteo, como dicen ustedes allá en Puerto Rico, bailoteo, sanduqueo, ajá. Todo eso, ya tú sabes. Pero tú tiras también social, algo social, algún tema social y eso. Tengo unos par de temas que no los he tirado porque me estoy, como diciendo, tratando, como decir, de dar a conocer. Pero tengo unos par de temas que los voy a tirar pronto de historias, sí, de cosas de vida real que han pasado. O sea, cosas de la calle, cosas de historia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Furia. Furia, cuéntame algo para contacto, ¿dónde la gente te puede a ti contactar? Tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram, ¿cómo la gente te puede contactar? Ok, me pueden llamar al 973-767-8102, ese es mi celular personal. En Twitter, arroba la furia 2015. En YouTube, la furia 2015, gmail.com. Lo voy a ir completo porque tú sabes, es un par de imitadores, como se dice. ¿Cómo, cómo? Tiraera, tiraera, tiraera. Sí, una tiraera fuerte. Y yo creo que en Facebook te dije, Twitter, ya, o Facebook, body2015, gmail.com. También te lo vas a enterar porque también hay varios copiones también. Ya, o sea, que hay varias furias por ahí, que no son la verdadera furia. Están tratando de llegar a ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, Furia, nada, vamos a escuchar tus interpretaciones. Yo sé que tú quieres besar. La soledad no la puedo aguantar. Ha pasado tanto tiempo, parece que fue ayer. Con lo que veo no ha cambiado ni tu forma de ser. Solo déjame tocar tu cuerpo, mujer. Ver cómo te hago el amor hasta el amanecer. Yo sé que tú quieres besar. Quédate conmigo, solo te quiero amar. La soledad no la puedo aguantar. Entendete, lo juro, no te puedo olvidar. Y es que cuando te miro siento que me muero. Al no tener de mil adores, no me desespero. No me pongas, pero quédate chula con el rapero. Que con toito morena tú sabes que yo te quiero. Tú eras mi vida, como quiera te quiero, aunque sea una baldida. Tú eres mi vitamina, eres mi medicina. Y sin ti yo no sé qué haría, yo me moriría. No sé por qué te fuiste, mi corazón heriste, sabiendo que te quise. Tú eres mi corazón, toda la noche pienso en ti. ¿Y qué pasó? Vuelve, por favor. Que sin ti no sé dónde voy a parar. ¿Qué sin ti no sé dónde voy a parar? ¿Qué sin ti no sé dónde voy a parar? Por favor, ayúdame con esta tolerancia. Yo sé que tú quieres besar, quédate conmigo, solo te quiero amar. La soledad no la puedo aguantar. Yo sé que tú quieres besar, quédate conmigo, solo te quiero amar. La soledad no la puedo aguantar. Yo necesito de emergencia, dame la respiración. Ya no existe medicina, ni doctora ni doctor. Solo tú tienes la llave para sanar este dolor. Si no, desde ese tiempo ya no tengo salvación. No hay felicidad, ni tampoco alegría. Si solo lo que quiero es esa linda compañía. Eres como un fantasma que no tiene melodía. Y cuando me despierto era una fantasía. Cuando te miro siento que me muero. Ponga perro y quédate chula con el rapero. Cuando te miro siento que me muero. Ponga perro y quédate chula con el rapero. Yo sé que tú quieres besar, quédate conmigo, solo te quiero amar. La soledad no la puedo aguantar. No lo intentes, te lo juro, no te puedo olvidar. Es que yo sé que tú quieres besar, quédate conmigo, solo te quiero amar. La soledad no la puedo aguantar. No lo intentes, te lo juro, no te puedo olvidar. Y es que... Y por qué esperar una noche tan larga, cuando puede amanecer acompañada, ganémosle al miedo. Y por qué esperar una noche tan larga, cuando puede amanecer acompañada, ganémosle al miedo. Voy a hacerte lo juro y dejártelo adentro. Cosas de momento, los dos bien contentos. Para hacerlo por los lados y todo el tiempo. Esto es cosa de momento. Cuando vengas con la pura, tienes que venir preparada. Esto es castigo, no tiene final. Como yo nadie va a encontrar ni comparar. Todo lo tendrás de respetarán. Siempre va a estar feliz al lado mío. Tú te lo digo, me tienes bien loco. Esa cinturita es por delegar la muerte. Mami, de espalda quiero verte. Para complacerte, entrenerte y decirte al oído. Hacerte porque quiero verte. Para tenerte a mi lado. Háblate con el venoso que estaba preocupado. Mami, me tiene el corazón agitado. Eso es bien parado. Vamos a dejar de hablar y terminar lo que he empezado. ¿Y por qué esperar una noche tan larga? Cuando puede amanecer acompañada, ganémosle al miedo. ¿Y por qué esperar una noche tan larga? Cuando puede amanecer acompañada, ganémosle al miedo. Y dale, mami, rica, sin frecura. Pero la presión me hace pensar locura. Bájate el pantalón pa' verte desnuda. Te enfermo y eres la cura. Esto es a toa, es que nos vamos a toa. Vamos a ver quién me entona. Después no me culpe cuando quede enamorada. En la pista arrebatada. Ponte la pila que en la fila. Eres la primera en sentarte en la silla. Y no dudes, baja, termina en camilla. Mami, el hielo se derritará. Voy a secuestrarte como un delincuente desea amarte. Hacerte el amor, o duro va a darte. Como sea, hoy lo hacemos hasta ese que llega a amarte. Hacértelo por parte. Hello, baby girl, hay que serlo así. Como a ti te gusta, pa' eso yo nací. Esta noche vamos a sobresalir. Algo sobrenatural de otro galaxy. Así, bueno, no dejemos na' pa'l luego. Y desbaratémonos como el lego. Sin misterio, subamos el esterio. A todo volumen, en serio. Así, así, menealo, menealo. Como a ti te gusta, lo hago. Y así, así, perrealo, perrealo. Síguete envolviendo.